Mi pueblo nació en San Juan de Copulistagua, en las tierras norteñas de Nicaragua, el de los querendones que hay en mi patria, un ridículo amoroso de Matagalpa, y es San José el patrón de esta tierra amada, pues con razón sus fiestas son muy inventadas. Y es en el Matapalo que año con año le canto yo, con los ojos vendados, los pies descansos, con mucho amor, por todos los milagros que San José a mí me concedió. Mi Dios yo te doy las gracias que aquí nacieras, con este canto alegre una fe sincera, y que a San Josecito le concediera, interceder por mí y por mi gente buena, para que recibiera mi bien las penas, y así poder venir a encender tus vedas. Y es en el Matapalo que año con año le canto yo, con los ojos vendados, los pies descansos, con mucho amor, por todos los milagros que San José a mí me concedió. Terrabona te ofrece su robería, la gente te agradece y en ti confía, la gente te agradece y en ti confía, la gente te agradece y en ti confía, para llenar de luz todas las familias, y que pueda volver con mucha alegría, a cantarte otra vez como en este día. Y es en el Matapalo que año con año le canto yo, con los ojos vendados, los pies descansos, con mucho amor, por todos los milagros que San José a mí me concedió. Por todos los milagros que San José a mí me concedió. San José. San José.